La Mente Oculta La Mente Oculta es el libro que hago para que tomemos control del volante de los vehículos que estamos utilizando. A ver, tomamos un cuerpo, hemos nacido y estamos tomando este cuerpo que no solo es un cuerpo físico, también hay un cuerpo sexual, emocional, mental y más. Y vivimos una experiencia, la que llamamos vida, que sucede desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos. Esta experiencia es guiada por un volante. Ese volante que controlamos es la mente. Esta mente lo que hace es pensar, dirigir palabras y dirigir actos físicos. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos es lo que repercute en nuestro devenir. Con eso construimos nuestro devenir, con eso nos colocamos donde nos colocamos. El tema es que muchos controlan su vehículo en forma inconsciente, otros lo hacen en forma consciente. Este libro es una propuesta para autoobservarnos, tomar control de este volante, tomar control de nuestro cuerpo mental, entender cuáles son sus partes, cuáles son sus modos de operar, cómo funciona y utilizarlo para andar por esta vida. Lo más bello, nosotros. La mente oculta, la mente es nuestro cuerpo más sutil, ¿no? Y hay uno de los modos de operar de la mente. Vos pensás que los pensamientos son ondas, desde las más agitadas a las más concentradas. Cuanto nosotros más trabajamos las ondas mentales y más vamos concentrando, van sucediendo cosas en la vida. Cuando llegás a la concentración lo que sucede es que el objeto de observación empieza a revelar su belleza. Cuando entramos en la anilación mental, en el modo de operar que podría ser conocido como estado meditativo, ya se transforma todo en un sentir, en un pleno presente. Y ahí descubrimos lo que es el pleno enamoramiento. ¿Qué sucede cuando estamos enamorados? Observamos cada detalle, ¿no? Si vos estás observando a alguien sin prestar demasiada atención, lo que hace no le prestas, no te llama mucho la atención. Es como que pasa. Pero en el que estás enamorado, enamorada, cada detalle es valioso y cada detalle se vuelve bello. Si nosotros controlamos nuestras ondas mentales y podemos llegar a concentración o a anilación mental, el mundo se vuelve bello. Lo que hago en el libro es separar, por un lado, los modos de operar y por otro lado, las partes de la mente y después las funciones de la mente. Cuando hablamos de anilación mental hablamos de uno de los modos de operar o modos de actuar de la mente más eficientes. En donde las ondas mentales están muy aplanadas y están más allá de concentradas. Trabajando muy bien y el cuerpo de sentir acompaña. Por otro lado están las partes de la mente que también es útil trabajar. Por ejemplo, sobre lo que acabas de decir, hay dos partes de la mente que interactúan. El subconsciente y el ego. El subconsciente es como un baúl donde guardamos todas las memorias e instintos. El ego es la identificación que tenemos con la imagen de nosotros mismos. Cómo construimos nuestro yo, nuestro yo mental. El ego lo que suele hacer es identificarse con las memorias que tenemos guardadas en el subconsciente. Y con eso define al yo. Entonces, claro, por un lado es útil trabajar las ondas mentales para concentrar y llegar al estado de anilación mental. Pero por otro lado sería útil trabajar el intelecto, la mente inestable y, respondiendo a tu pregunta, el subconsciente y el ego. Para desidentificarnos de estas memorias que quizás se vuelven presas, que se vuelven jaulas, que se vuelven límites. Y el ego llevarlo a una identificación más allá. Para ensanchar la definición del yo, quizás, para llegar a vos o llegar al universo o llegar a una totalidad. Se va revelando de a poco. A ver, porque nuestro verdadero ser ya es todo. Nosotros quizás somos el disfraz que está utilizando un absoluto para manifestarse. Y para llegar a ser completamente, tendríamos que el ego llegar a identificarse con todo lo manifestado. Al punto en donde lo que vos pensás, yo lo estoy pensando. Lo que vos sentís, lo estoy sintiendo. Lo que vos necesitás, lo estoy necesitando. Lo que vos decías, lo estoy deseando. Para llegar a esa comprensión del todo, tendría que haber una desidentificación de todas las memorias y reconocimiento en todo objeto de observación. Lo que sucede es que en esta sociedad muchos llevan el pensamiento al sexo. De la mente al sexo, que es el poder de hacer. Y no lo pasan por el corazón. Y cuando no lo pasan por el corazón, no lo sienten. Y nos encontramos con una sociedad en donde hace cualquier cosa sin sentirla y cosas que están bastante fuera de lo humano. Por eso en el libro a veces hablo del ser humano como robot y que todavía no llegó a la calidad de ser humano. Cuando nosotros llevamos el pensamiento al corazón, lo podemos sentir. Y cuando lo sentimos, no se trata de una idea de esto está bien o esto está mal. No se trata de una construcción moral. Sino se trata de un sentir. Y ahí estamos respondiendo a la vida. Sabemos que esto nos es útil, nos hace bien, te es útil, te hace bien y esto no. Y eso solo sucede cuando lo pasamos por el corazón. No es solamente, pero sí hay un patrón que cuando están cómodos en su zona de confort, sea comodidad o sea falsa comodidad, el ser humano acalla sus pulsiones de curiosidad, de tentación, de don, de propósito. Y se deja estar. Y cuando le moves eso, cuando se le desacomoda esa estabilidad, se asusta y ahí va a pedir ayuda. No es una condición. No es una obligación. Es una opción. Muchos van a preguntarse cosas cuando descubren que la base sobre la que están apoyados no es tan estable como creían que era. Pero no es una condición. Otros buscan porque están respondiendo a su curiosidad de vida. ¡Suscríbete al canal!